Lamentablemente, hace uno o dos años, muchos empezamos a advertir sobre la famosa agenda y sobre cómo querían envenenar, sexualizar, hipersexualizar la mente de los más pequeños. Yo mismo mostré un par de videos de afuera, de Europa, y como siempre los negacionistas decían eso no va a ocurrir en Chile, eso no va a ocurrir en Chile, eso no va a ocurrir en Chile. ¿Saben qué? Ocurrió. Ocurrió. Y quedó la escoba en un colegio, en Talcahuano. Mire. Niños quedaron llorando. Denuncian charla sexual sin consentimiento a menores en Escuela de Talcahuano, publicado el día de hoy, miércoles 7 de junio del 2023. Una grave situación. Están denunciando apoderados de la Escuela Villa Sentinela Sur de Talcahuano, región de Bío Bío, quienes apuntan que alumnos de Quinto Básico participaron de una charla de educación sexual que acusaron incluso o que incluyó tocaciones, preguntas íntimas y hasta videos con contenidos para adultos. Indignación existe en la comunidad de Escuela Villa Sentinela Sur, Talcahuano, región de Bío Bío, lo que que alumnos de Quinto Básico recibieran una charla de educación sexual que según los apoderados incluyó tocaciones, preguntas íntimas y hasta videos de contenido para adultos. Los apuntados por el hecho son médicos de un CESOF de dicho sector encargado de la charla respectiva. Por su parte, apoderados del establecimiento precisaron que no habían sido informados de la actividad en cuestión. En lo referido a los hechos acusados, los padres de los menores afirmaron que sufrieron tocaciones en sus genitales, lo cual no era parte de la charla, según lo informaron en su momento por directora de la escuela. Una apoderada de la escuela precisó que su hijo fue uno de los menores vulnerados durante la actividad, señalando que, entre otras cosas, fue expuesto a material inapropiado. Este tipo de charlas ni siquiera debiera hacerse. Obviamente tiene que haber educación sexual. Obviamente. Yo no estoy diciendo que seamos pacatos, que seamos negacionistas con la realidad. Tiene que haber educación sexual, pero educación sexual pedagógica. No perversión. Una cosa es educar con dibujos, para qué sirve, cuál parte del cuerpo. Está bien. Pero no vengan dos personas o tres personas a hacer una charla, a hacer tocaciones a niños y a mostrarles videos porno. Eso no es educación sexual. Eso es perversión. Eso es hipersexualización. Y niños quedaron con un trauma llorando en un colegio de talcahuano. Se lo dijimos muchas veces y los negacionistas no nos creyeron. Pensábamos que estábamos haciendo campaña al terror. Bueno, hoy día el terror lo están viviendo estos niños. Cuiden a sus hijos. Cuiden a sus hijos. Porque esto ya entró. Lamentablemente ya entró. Así como entraron los sicarios, como entraron el tren de Aragua, como entraron los motochorros, los asesinatos, los secuestros. Esto ya entró. Y depende de cada padre cuidar a su hijo. Del sector que sea. Porque esto no va a discriminar derecha o izquierda o centro. No. Los que puedan. Y vean esto, aparte de denunciarlos a los colegios, a denunciarlos, saquen a sus niños de inmediato. Y por favor, políticos de oposición. Si es que existen. Yo sé que el republicano hace sus cosas, pero igual hago un llamado a republicanos. Hago llamado a la UDI, que todavía deben quedar unos poquitos. YRN, los poquitos que deben quedar. Hagan algo. Defiendan a nuestra generación. Esto es impresentable. Esto no es educación. Esto es morbo, puro y duro. Implantado por la izquierda. Por este sistema de izquierda. Por este ministro. Que lo único que quiere es sexualizar y no arreglar los problemas de educación real que existen en Chile. Cuiden a sus hijos. Y mucho.